Hola, buenos días. Bueno, os voy contando un poquito mientras que os vais conectando y Lorena me solicita estar en el directo, ¿vale? Me presento. Soy Raquel López, entrenadora personal y CEO de MamiFit. MamiFit es una empresa que se dedica a la mujer, ¿no? En todas las etapas de su vida, pero estamos muy, muy especializadas en el embarazo y en el posparto. Lo que hacemos es le preparamos antes del embarazo, cuando se quiere quedar embarazada, le acompañamos haciendo ejercicio durante todo el embarazo y luego le recuperamos en el posparto, que es lo más complicado. Pero en realidad también trabajamos la menopausa, mujeres que no han sido madres ni lo quieren ser, es decir, trabajamos por y para la mujer. Hoy vamos a hacer una sesión de suelo pélvico e hipopresivos con mi querida Lorena Castel, que voy a ver si ya me lo ha solicitado. A ver si está por aquí. Todavía no, está en ello. ¡Hola, Sabrina! Que acabáis de estar en una clase. ¡Hola! Venga, pues vamos allá. Os voy a contar el material que vamos a utilizar, ¿vale? Una esterilla. Vamos a utilizar una goma elástica. Si no tenéis goma elástica, lo que podéis utilizar es cualquier camiseta o malla o algo que sea un poco elástico, que nos pueda ofrecer ese poquito de resistencia que quiero para hacer los ejercicios, ¿vale? Goma elástica, esterilla. Si tenéis alguna pesa, estupendo. Si no lo podéis hacer con cartones de leche, con botellas de agua, Lorena creo que lo va a hacer con cartones de leche, ¿vale? Tampoco vamos a utilizar mucho material. Si no tenéis nada, aquí está Lore. Voy. Voy, 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 voy. A ver. ¿Dónde estás? Qué valento esto, Lorena. Añadir. Ya se está conectando. A ver. ¡Hola! ¡Hola! Tengo cartones de leche, mira. Os lo acabo de decir. Sabía que la Lore va a tener... ¡Ay! Están sus pesas. Esas son las pesas de Lore que me encantan. Vale, les estaba diciendo el material que íbamos a utilizar. Vale. Eso va a ser también sin material, pero si lo tienen, pues mejor. Como cartones de leche. También vamos a usar una goma elástica que, si no tienen, pueden utilizar cualquier prenda que tengan elástica como unos leggings o una camiseta, ¿vale? Y lo que sí que no van a tener seguramente la mayoría será el famoso tronco, que es esto que veis aquí. Que para la recuperación, o sea, tanto para el embarazo como para posparto, como para cualquier mujer en general, este es el mejor aparato, cosa que podemos utilizar porque trabaja muy bien el suelo pélvico. ¿Por qué estoy tan asesinada con el suelo pélvico? Porque sobre todo si has sido madre, todas las madres en el posparto o en el embarazo, todo el embarazo del suelo pélvico sufre, pero cuando llegan a mí en el posparto, todos los problemas vienen derivados por el suelo pélvico. Pérdidas de orina, prolapsos, dolores en relaciones sexuales, millones de cosas. Entonces, ¿qué está por ahí, Río? Sí. Estaba mirándome desde el sofá. Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Es pues durante todo el embarazo y posparto prevenimos, intentamos trabajarlo suelo pélvico para tener los menores problemas posibles o evitarlos del todo. Que ya los tienes, pues con esto lo recuperamos porque siempre tienen solución. Y nuestro mejor amigo es este, pues el tronco. Doy fe en eso, doy fe absolutamente. La Lore tenía un culo durante todo el embarazo y unas piernas. Y debo decir que mejor que ahora, lástima, lástima. Bueno, ahora vamos a recuperarlo. Yo también tengo mi tronco. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Que no tenéis tronco para entrenar hoy, no pasa nada. Hacéis los mismos ejercicios, pero sin el tronco, ¿vale? Lore, yo más que nada voy a explicar y tú vas a ejecutar. ¿Te parece? Vale, a ver, dime qué plano quieres que coja porque tú necesitas que se vea lo mejor el tronco, ¿no? Eso es. Primero vamos a empezar. Pimbalas. Me lo voy a poner más atrás. Ahí va. Para que se pueda ver. Eso es. Ahí, muy bien. Me encanta todo mi mundo rural. Es muy guay. Ya te lo dije, me das una envidia que te cagas. Vale, el tronco lo podéis comprar en la web de MamiCid, por ejemplo. Pero hay varios sitios de fisioterapia que los venden, ¿vale? Pero en la web de MamiCid.es, ahí lo tenéis. Que ahora lo podéis comprar, pero no hacemos envíos hasta que no se levante el estado de alarma, ¿vale? Vale. Venga, pues Lore, vamos a empezar tumbadas boca arriba, primero. Vale. Para trabajar la respiración. Y se... A ver si lo hace bien, Lore. No le hable de nada. Hay que tumbarse de lado, hay que tumbarse de lado. ¿Cómo se lo sabe, mi chica? Muy bien. Sí, sí, todavía lo recuerdo. Vale, siempre nos tumbamos y nos levantamos pasando por el lateral. Vamos a empezar... Hay tres tipos de respiraciones. Una respiración es la abdominal. Que haya mejor la respiración, Marta. Vale, abdominal. Costal. Y clavicular. ¿Vale? Quiero que toda... Durante toda la sesión trabajemos la costal. Que no hinchemos el abdomen, que no subamos las clavículas, ¿vale? Vamos a trabajar siempre la respiración costal. Y además, vamos a... Vais a ver ahora con la A cerrando costillas y con la S sin cerrar. Venga, Lore lo va a hacer ahí y yo lo voy a hacer aquí para que lo veáis de cerca. Vale. Venga, las manos a las costillas para acompañar. Y ahora vamos a hacer diez respiraciones abriendo bien costillas y con la A cerrándolas. ¿Vale? Vamos allá. Coge aire, abre. Con la A cierra. Con la A cierra. Bien. Coge aire, abre. Con la A cierra. Dos. Inspira, abre. Con la A cierra. Tres. Inspira, abre. Con la A cierra. Cuatro. Inspira, abre bien costillas. Con la A cierra. Cinco. Inspira, abre. Con la A cierra. Seis. Inspira, abre costillas. Con la A cierra. Tres. Siete. Inspira, abre. Con la A cierra. Ocho. Inspira, abre. Con la A cierra. Nueve. Inspira, abre. Con la A cierra. Tres. 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 Diez. Ahora vamos a trabajar la aspiración que quiero que trabajemos durante todo el entrenamiento, que es la aspiración frenada, la forzada. A veces utilizamos el Winner Flow, que es este aparatito, que si queréis mirad en mi GTV para que sirve y como se utiliza. Pero como no tenemos ahora y Lorena lo tiene, vamos a hacerlo con la aspiración frenada. Esto es, voy a coger aire abriendo mucho costillas y lo voy a soltar con la S, intentando no cerrar las costillas. Y de esta manera vamos trabajando todo el transverso y toda la musculatura interna, ¿vale? Siempre intento dejar las costillas abiertas. Vamos a por diez, Lore. Venga. Venga. Coge aire, abre. Con la S. 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 Uno. Bien. Coge aire, abre. Con la S. Dos. Coge aire, abre costillas, abre bien. Con la S. No cierres. Tres. Bien. Y inspira, abre bien costillas. Con la S. Cuatro. Bien. Inspira, abre. Con la S. Cinco. Inspira, abre. Con la S. Seis. Inspira, abre. Con la S. Diecce. Y inspira, abre. Con la S. Ocho. O sea, está bien porque es como apretar la parte baja del abdomen. Esto se te hincha como pechito palomo y esto como que no lo dejas escapar. O sea, la diferencia es que con la A notas que te vacías mogollón y con la S notas que cuando hinchas la costilla no cierra. O sea, que como truco, creo que está bastante bien como la imagen esta de, sabes, sin hinchar lo pecho. Eso es, ahora, pecho palomo. Me ha gustado el pecho palomo. Venga, te quedan dos. Coge aire, abre. Con la S. Y visualizo que el ombligo va hacia adentro y hacia arriba. Nueve. Coge aire, abre. Y con la S. Diecce. Vale. Vamos a probar a meter esta respiración en un ejercicio. Importante que todos memoricemos la regla de la E. En el esfuerzo, expiro. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a hacer un puente de glúteos, Lore, ¿a ti qué te cuesta más? ¿Cuando subes o cuando bajas? ¿Cuándo haces el esfuerzo? Yo cuando bajo. ¿Tú cuando bajas? Bueno, lo normal es cuando subes, ¿vale? Le voy a decir que lo hago cuando subes. ¿Vale? Pero Lore tiene razón. O sea, cada persona, el esfuerzo lo siente en una parte diferente. ¿Vale? Pero ahora vamos a soltar el aire cuando subimos arriba, ¿vale? Porque quiero que lo trabaje bien con el suelo pélvico. Voy a coger aire, bajando, abriendo costillas. Y voy a soltarlo cuando subo. ¿Cómo voy a subir? Voy a subir moviendo la pelvis bien. Es decir, primero voy a hacer, voy a coger aire, abro costillas y cuando suelto, primero muevo retroversión de cadera y voy subiendo, vértebra, vértebra, redondita, arriba. Y bajo de la misma manera, vértebra, vértebra, lo último que baja es el culete. Quiero que hagas el movimiento bien redondo. Baja vértebra, vértebra, lo último. Y sube igual, primero culete. Eso es, ¿vale? Hazlo muy bien técnicamente y acompañado de la respiración, ¿vale? Y todo el rato hago ese movimiento. Manos al lado del cuerpo. Vamos allá. Coge aire de costillas. Y con la S sube redondita. Que te escuche. Cojo aire bajando redondita. Baja redondita. Lo último que baja es el culete. Y suelta. Y lo primero que sube es el culete redondo con la S. Dos. Cojo aire bajando redondita. Baja redondita. Y con la S sube. Tres. Baja redondita. Lo último que baja es la pelvis. Eso es. Abre costillas. Y con la S sube. Cuatro. Coge aire bajando redondita, redondita. Eso es. Y con la S sube redondita. Cinco. Muy bien. Coge aire bajando redondito. Y sube redondita. Primero pelvis. Con la S siempre. Que te escuche bien. Eso es. Inspiro bajando. Abre bien costillas. Y con la S sube. Sube, 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 sube. Con la S. Siete. Coge aire. Baja redondeando. Y con la S. Y con la S sube redondita. Sube arriba. Eso es. Ocho. Baja redondita. Lo último que baja es el culete. Abre costillas. Y con la S sube redondita. Ss. Muy bien. Nueve. Coge aire bajo redondita. Y con la S sube redondita. Bien. Truco. Truco con la S. Lo bueno es que cuando ya crees que no te va a quedar más aire. Porque ya sientes que en la S te estás vaciando. Cuando llegues arriba sueltas el último. Y aprietas el culete. Y entonces eso ya te hace como por la parte de detrás. Se te va a quedar un culo, Divi. Me encanta Lorena. Lo digo yo. Sí, es verdad. Doy fe. Yo hago los pequeños apuntes, matices. Para que la gente en casa sepa el ejercicio y por dónde va. Eso. Los truquitos. Decía que Lorena es un buen ejemplo. Porque tiene mucho control corporal. Entonces todo lo que le diga. Lo pilla y lo hace. Entonces es un muy buen ejemplo para que veáis. ¿Vale? Vamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo. El mismo ejercicio. Pero juntando planta de los pies. Y dejando caer las rodillas hacia los lados. Junta las plantas de los pies. Y abre rodillas. Abre rodillas. Abre, abre. Ahí. Vale. Aquí va a ser más difícil que hagas el movimiento de la pelvis. Pero lo tenemos que hacer. ¿Vale? Y más concentrada. Igual. Sí. Vas a hacer puente de glúteos. Igual. Vamos allá. Coge aire. Abre costillas. Y con la S sube. Redondita. Uno. Coge aire. Baja. Redondita. Y con la S sube. Tres. Coge aire. Baja. Redondita. Y con la S sube. Redondita. Fuerte apretamos ahí. Fuerte apretamos ahí. Coge aire. Baja. Redondita. Y con la S sube. Y no cierras costillas. Coge aire. Baja. Redondita. Con la S sube. Uy. Eso es. Siete. Coge aire. Baja. Redondita. Con la S sube. Redondita. Lo primero que sube es la pelvis. Luego la espalda. Y activamos glúteo arriba. Ocho. Coge aire. Baja. 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 Redonditos. Abriendo bien costillas. Y con la S sube. Nueve. Coge aire. Baja. Redondita. Y con la S sube. Redondita. Primero la pelvis. Luego la espalda. Eso es. Y coge aire bajando. Muy bien. Rodillas al pecho. Ponemos las rodillas al pecho. Masajeamos ligeramente hacia los lados. Las lumbares. Y ahora vamos a ir con una serie de hipopresivos. En hipopresivos vamos a mezclar las dos respiraciones. Primero vamos a coger aire. Y soltamos con la A. Luego cojo aire. Con la S no cierro. Y luego cojo aire. Saco todo el aire con la A. Y en apnea. Me voy a poner más cerca para que se vea mejor la abdominal. Ahí va. Eso es. ¿Vale? Primero con la A saco todo el aire. Con la S no cierro. Con la A saco todo el aire. Como si me cerrara nariz y boca. Subo y abro costillas. ¿Vale? Vale. Estoy ready. Venga. En la posición de puente de glúteos. Con las manos al suelo. Y Lore. Apoya los pies. ¿Vale? Y cuando hagamos la apnea y el hipopresivo. Pon los pies un poquito más hacia adelante. Y más hacia adelante. Y en flex. No, no. Hacia adelante. Sepáralos. Sepáralos. No sé. No sé. Eso es. Manos hacia suelo. Y cuando hacemos la apnea y subimos y abrimos costillas. Vas a hacer fuerza con las manos hacia el suelo. Y con los talones hacia el suelo. ¿Vale? Vale. Vamos allá. Coge aire, abre costillas. Con la A cierra. Coge aire, abre costillas. Con la S no cierres. Con la A saca todo el aire. Y en la apnea sube y abre. Fuerza. No subas el culete. No subas el culete. Solo las manos hacia abajo y aprieta los talones. Y aguantas ahí. Tres. Dos. Uno. Vale. Inspira. Abre. Con la A cierra. Bien. Inspira. Abre. Con la S no cierres. Muy bien. Inspira. Abre. Con la A saca todo el aire. Saca. 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 Apnea. Sube y abre costillas. Abre bien. Fuerza con las manos al suelo. Fuerza con los talones. Y eso nos hace que abramos más costillas. Tres. 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 y abre costillas y a fuerza con las manos hacia el suelo, fuerza con los talones, los pies os recuerdo que están en flex, 2, 1, inspira, abre, muy bien, se ve perfecto, con la A, cierra, inspira, abre, con la S, no cierres, inspira, abre, con la A, saca todo el aire, saca, 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 apnea, sube y abre costillas, bien, eso es, fuerza con las manos, mira, muy bien, a la hora se le nota perfectamente cuando hace la fuerza con manos y pies, porque se le abre más y se le despierta más el transverso, uno más, inspira, abre, con la A, cierra, bien, inspira, abre, con la S, no cierres, bien, inspira, abre, saca todo el aire, saca, apnea, subo y abro y hago fuerza y aguanto, 5, 4, 3, 2, 1, cojo aire y descanso, vale, ¿qué comentamos? Se ve perfecto. Hay muchas chicas que luego me preguntan, pero con esto te has quedado súper plana, a ver, súper plana, no te quedas porque después de haber tenido una barriga de 22 kilos, tenemos que ser conscientes que la piel se queda aquí, está guay cuando por ejemplo haces la A, que te notas que esto de aquí, os lo voy a enseñar, pese a que yo estoy muy bien, todavía esto os lo vais a notar, con la A es cocer, con la S tirantez y con la otra vez, cuando intentes meter esto, tú piensa que cuanto más metes para adentro, mira que bonito el pelo, cuanto más metes para adentro, más ejercicio estás haciendo, con lo que cuando te pones luego recta puedes esconder mejor la barriga, a ti me aparezco. Lo que digo de Lore es que la postura es muy importante, si yo voy por la vida así, pues me sale la piel sobrante de mi embarazo también, que fue muy heavy, pero si yo posturalmente me coloco, ya todo está más activo, ¿vale? Ahora vamos a hacer el ejercicio que Lore se ha adelantado, que va a ser otra vez en esa posición y cuando hago el hipopresivo y la fuerza, subo ligeramente a puente de glúteos, ¿vale? Manteniendo la apertura costal, vamos allá, por 5, subimos redonditas, ¿vale? Hacemos el movimiento de retroversión y entreversión de pelvis, vamos allá, coge aire, abre, cola, cierra, no, no, espera, 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 con el hipopresivo, con el hipopresivo, lo vamos a hacer, coge aire, abre, cola, cierra, eso es, inspira, abre, con la S no cierres, bien, inspira, abre bien costillas, cola, saco todo el aire, saca, 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 apnea, sube y abre costillas, y ahora sí, sube redondita hacia arriba, sube, sube, eso es, ya aguanto, 5, los pies en flex, 4, 3, 2, voy bajando, 1, inspira, abre, cola, cierra, eso es, inspira, abre, con la S no cierres, inspira, abre, cola, saca todo el aire, apnea, sube y abre, sube redondita y aguantas arriba, 5, 4, 3, 2, baja, redondita, 1, bien, inspira, abre bien costillas, cola, cierra, bien, inspira, abre, con la S no cierres, bien, inspira, abre, con la S saca todo el aire, saca, 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 apnea, sube y abre costillas, sube y sube redondita, redondita, aguantas, 5, 4, 3, 2, baja, redondita, lo último que bajas la pelvis, venga, uno más, coge aire, abre, cola, cierra, bien, inspira, con la S no cierres, bien, inspira, abre, cola, saca todo el aire, apnea, sube y abre costillas, sube redondita y aguantamos ahí, 6, 5, 4, 3, 2, 1, baja, redondita, rodillas al pecho, masajeamos la zona lumbar y nos vamos poniendo de rodillas, así que cambia, cambia el ángulo, venga, a ver, si no se me cambia, voy a cambiar, yo también, a ver, porque si no, uy, que desigual, que os he tirado, no pasa nada, ¿cómo lo hacen las que se hacen los entrenos? porque lo hacen desde más lejos, claro, yo es que he tenido que apartar los juguetes del niño, la trona, el parquecito, todo, claro, a ver, si aquí salimos, ahí va, a ver, madre mía, esto se me va a caer un poco, vale, lo que vamos a hacer es, ponte de rodillas, de rodillas, de frente a la cámara, a ver, bueno, y lo vamos a hacer con la goma, vale, con la goma de los números, sí, vas a dejar solamente un número al lado y lo que vamos a hacer es, desde sentado, cojo ahí, abro costillas y cuando subo, abro goma con la S y activo glúteo, ¿vale? Yo sigo bajando esto, ¿lo hemos entendido? A ver, vale, lo tenemos, venga, vamos allá, cojo ahí, brazos frente al pecho, aquí, vamos allá, brazos estirados frente al pecho, si no tenéis goma, con una camiseta, ¿vale? Venga, cojo ahí, abro costillas y con la S, estira los brazos, Lore, estira los brazos, estira los brazos, Lore, estira los brazos, eso es, uno, coge ahí y abre costillas, brazos estirados al frente y con la S, dos, separa un poco las piernas paralelas, Apretamos glúteo cuando subimos, ¿verdad? Apretamos glúteo cuando subimos y con las, eso es, piernas en paralelas y los pies en flex, y los brazos estirados delante, ahí, brazos estirados delante, estíralos, de frente, más estirados, delante, ahí, eso es. Madre mía, estoy sudando ya. Vamos allá. Coge aire, abre costillas, con la S. Uno, coge aire, abre costillas, con la S. Dos, inspira, abre costillas, S. Tres, inspira, abre costillas, S. Cuatro, inspira, abre costillas, S. Cinco, inspira, abre costillas, S. Dos, seis, inspira, abre costillas, S. Dos, siete, inspira, abre costillas, S. Ocho, inspira, abre costillas, S. Nueve, inspira, abre costillas, S. Diez, vale. Deja solamente un número medio, metes la mano y la palma hacia arriba. Si no, lo he dicho, podéis coger unas mallas o una camiseta. Los codos pegados al cuerpo, solamente voy a abrir y cerrar las manos. Seguimos, eso es, esto va a quemar mucho en el hombro, Lore, vamos atrás. Misma respiración. Vale. Vale, cuando subimos, que es el esfuerzo, es cuando expiramos, ¿vale? Vamos allá. Coge aire y suelta. Uno, coge aire, suelta. Dos, inspira, abre costillas, suelta. Tres, inspira, abre costillas, suelta. Cuatro, inspira, abre costillas, suelta. Cinco, inspira, abre costillas, suelta. Siete, inspira, abro, suelto. Ocho, inspira, abre, suelta. Nueve, inspira, abre, suelta. Y diez. ¿Cómo tienes el hombro, Lore? Lo tengo muy bien, lo que tengo fatal es la vista, que me da la sensación de que estoy en casa de mi abuela. A mí me mola. Estoy poniendo y me digo, uy, qué vintage todo mi... Es muy vintage. Vale, vamos a ponernos ahora en cuadrupedia. Vale. Dejas la goma. Y lo que vas a hacer es, rodillas abiertas, pies juntos. Las manos van a estar aquí delante. Y vamos a coger aire aquí. Y vamos a soltar con la S. Apretando glúteo y doblando ligeramente codos, ¿vale? Pero activamos bien glúteo aquí. Eso es. Rodillas bien abiertas y pies juntos. Ok. Venga, vamos allá. Coge aire. Suelta. Uno. Coge aire. Abre costillas. Abre costillas. Suelta. Dos. Coge aire. Suelta. Tres. Coge aire. Abre costillas. Suelta. Cuatro. Coge aire. Suelta. Cinco. Coge aire. Suelta. Seis. Inspira. Abre. Suelta. Suelta. Siete. Inspira. Abre. Suelta. Activa bien glúteo ahí. Siete. Ocho. Ocho. Inspira. Abre. Suelta. Nueve. Inspira. Abre. Suelta. Y diez. Bien. Cerramos rodillas. Esto luego se te queda un glúteo. Para perreo que es precioso para hacer una clase de tuer después. Un pulete vamos. Vamos. Ahora vamos a trabajar mucho los estabilizadores. Entonces el ejercicio que vamos a hacer, vamos a intentar no mover o mover lo mínimo posible todo el core, ¿vale? Todo el abdomen. Y lo que hago es, cojo aire aquí, voy a soltar pierna y brazo contrario, cojo aire tocando pie por detrás, vuelvo a soltar de frente y bajo. ¿Vale? ¿Vale? Pierna y brazo contrario, ¿vale? Cada vez lo hacemos con un lado. Venga. Coge aire. Suelta. Coge aire. Suelta. Coge aire. Suelta. Otra pierna y brazo. Coge aire. Suelta. Dos. Coge aire. Suelta. Suelta. Coge aire. Suelta. Coge aire. Suelta. Cuatro. Coge aire. Suelta. Coge aire, suelta, coge aire, suelta, coge aire, suelta, seis, coge aire, suelta, coge aire, suelta, cojo aire, suelta, inspira, suelta, ocho, quedan dos, cojo aire, suelta, suelta, coge aire, suelta, el último, coge aire, suelta, coge aire, suelta, y coge aire, separa rodillas, te sientas atrás, posición de niño, tres respiraciones profundas, coges aire, y con la suelta, y relaja, siente como se relaja toda la espalda, coge aire, y suelta, dos, y coge aire, y suelta, tres, vale, te vas a poner en cuadrupedia, una mano, vamos a hacer hipopresivos ahora, una mano, mira la otra, pies en flex, que rodillas y cadera tengan 90 grados, y ponemos un poquito de peso hacia adelante, flexionando los codos, vale, venga, vamos a hacer aquí cinco series de hipopresivos, vale, muy bien, intenta que las escápulas no se junten, siempre mantienes la separación, aunque los codos estén doblados, peso un poco adelante, flexiona un poco más codos, ahí, vamos allá, inspira, cola, saca todo el aire, cierra costillas, respira, con la S, respira, con la S, respira, con la S, respira, con la S, respira, solo saltando aire, ahí, apnea, sube y abre costillas, empuja el peso hacia adelante, como si te empujara ello de la cabera, un poco más adelante, un poco más adelante, aguanta, cuatro, tres, dos, vuelves atrás, inspira, abre costillas, bien, atrás pero un poquito más adelante, no voy a estar atrás, ahí, cola, cierra, inspira, abre, con la S no cierres, bien, inspira, abre bien costillas, cola, saca todo el aire, saca, 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 apnea, sube y abre costillas, peso adelante, peso adelante, vete hacia adelante, tres, dos y levantar pies, uno, vuelve atrás, inspira, abre, con la A, cierra, inspira, abre, con la S no cierres, bien, inspira, abre, cola, cola, saca todo el aire, saca, 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 apnea, sube y abre costillas, inclínate hacia adelante, no levantes los pies, no levantas, ahí, cuatro, tres, dos, uno, vete atrás, inspira, abre, cola, inspira, abre, con la A, inspira, abre, con la S, sin cerrar costillas, inspira, sin cerrar costillas, inspira, abre, saca todo el aire, apnea, sube y abre, peso hacia adelante y aguantas, cinco, cuatro, tres, dos, separa escápulas, uno, vuelve atrás y el último, inspira, abre, con la A, cierra, un poquito más adelante, Lore, ahí, inspira, abre, ahí, inspira, abre, quema, eh, con la S no cierres. No, para nada. Inspira, abre, saca todo el aire, saca, ay, casi Dolore, se me ha caído, Lore, es que a Lore le va un poco mal ahí la cobertura. Bueno, mientras que se vuelva a conectar, voy a enchufar los comentarios para que se vuelva a meter. A ver, a ver, a ver, a ver, vale, lo que estábamos haciendo era otra serie de hipopresivos y vamos a pasar ahora a hacer un ejercicio de rodillas. Vamos a esperar, no vale rollito, no vale rollito, a ver, vamos a ver si, aquí está Lore, voy a añadirla, esperando a que se conecte, me mareo, si hiperventiláis, paráis. ¿Qué pasa, Titis, que te he caído de la red? Te has caído, no sabías ya cómo acabar este ejercicio, ¿no? Y yo, me voy. Hombre, no, que me esté viendo divina, muy bien. Lo estás haciendo súper bien. A ver, les poned otra vez comentarios. Vale, ¿has hecho cinco repeticiones? Sí, ¿verdad? Sí. Vale, esto quema muchísimo, bien hecho. Vamos a ponernos ahora de rodillas y vamos a hacer un ejercicio que me encanta porque se estabiliza mucho y trabaja muy bien toda la faja abdominal y el core. Te vas a poner de rodillas con los pies en flex. Las manos de pérez y lo que vamos a hacer es, con el talón, besamos el suelo adelante y volvemos atrás. Esto con la respiración frenada. ¿Qué quiere decir esto? Cojo aire aquí y con la S. Vale. Pongo el talón para adelante, ¿no? Eso es. No llega a apoyarse, llega a besar el suelo. ¿Vale? Voy a ver cómo lo haces. ¿Y el pie de detrás cómo está? ¿En flex? En flex. En flex. Vale. Eso es. A ver, vamos allá. Arriba el culete. Eso es. Coge ahí y abre costillas. Con la S, besamos el suelo. Ay, hago trampa. He hecho trampa. Me ha apoyado en la pared. Te estoy viendo. Ahí va. Ay, qué difícil esto. Lo besamos, pero con el talón, con el talón. Vale, vale, va, va. ¿Vale? Hombre, si es que te vas a caer, lo apoyas. Pero la idea es... Tengo aquí para no caerme, pero es difícil. La gente que lo está haciendo con nosotras va a ver que es difícil. No, no, es súper chungo, ¿vale? La idea es no tocar el suelo, ir adelante, besar el suelo con el talón y volver atrás. Todo esto mientras que hacemos la S. ¿Vale? Venga, coge aire, abre y con la S. Vuelve atrás. Dos. Muy bien. Coge aire, con la S. Tres. Coge aire, con la S. Cuatro. Coge aire, con la S. Cinco, es chunguísimo. Es chunguísimo. Este debo decir que es la primera vez que me pones este ejercicio. Sí. Venga, tú autolonga y viene, corre. Coge aire, abre costillas. Las manos ayudan aquí, ¿eh? Con la S. Seis. Seis. Coge aire, abre. Con la S. S. Siete. Siete. Vamos, Lore. Coge aire, con la S. 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 Y, ¿bien? ¡Vale! Ahora nos ponemos de pie. Esto es chungo, ¿eh? De pie con el tronquito. A ver cómo apañamos todo esto. A ver. Tenemos aquí el tronco. Vamos a bajar todo. ¿Qué pasa, tronco? Voy a cambiar el plano A ver Así y que se vea todo el punto Ahí va Madre mía, qué difícil es esto, ¿eh? Se te ve el tronco Para que podamos entrar en plano todos, ¿sabes? Sí Es complicado Que se me cae Oye, ¿qué? ¿Cómo va la gente? ¿Qué está haciendo el entreno? Pues es que les he quitado los comentarios Para que te saliera a ti Ya, es que yo siempre vendo este entreno súper bien Porque de verdad, chicas, sobre todo Que te preguntáis a mí siempre por el suelo Pélico, que yo cuando había luz Tuve un expulsivo De seis minutos O sea, fue visto y no visto Porque tenía toda esta parte de aquí tan fuerte Que cuando dijo empuja Pues empujé y dije Y ya está, pues esto sería Así que de verdad que esto vale la pena Hacerlo antes y después, esto hay que mantenerlo Eso es Venga, coge el tronquito, Lore Ahí va Venga Pues primero vamos a ponerlo sobre el lado Liso abajo, ¿vale? Este es el fácil Nos subimos arriba Intentamos que el peso de la planta del pie Esté repartido Tanto adelante como atrás Las rodillas siempre flexionadas Y aunque tengamos las rodillas flexionadas Estamos autolongadas siempre Vale Empezamos con los brazos arriba Siempre mantenemos la separación Entre las orejas y el hombro ¿Vale? Venga, cogemos aire abriendo costillas Y con la S sube Uno Coge aire bajando Con la S sube Que te escuche Dos Coge aire abriendo costillas Con la S sube Tres Coge aire abriendo costillas Con la S sube Cuatro Coge aire abriendo costillas Con la S sube Cinco Coge aire abriendo costillas Con la S sube Seis Inspira abre bien costillas Con la S sube Siete Muy bien Inspira abre bien costillas Con la S sube Diez Y ahora vamos a hacer aquí Una serie de hipopresivos Lore se sabe la secuencia Los brazos abajo Ahí Venga Vale Primero hacia atrás No, ahí De perfil mejor No Casi que mejor de frente Porque así te ven los brazos Bien en la posición Venga, vale Venga Cierra un poco más las piernas Brazos abajo y atrás La palma La palma Codos estirados Eso es Y la palma de las manos Mirando hacia atrás Aquí Venga Rodillas presionadas Miramos siempre en puntos fijos Y autolongamos Vamos allá Inspira abre Con la S Cierra Inspira abre Con la S no cierres Inspira abre Con la A Saca todo el aire Saca 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 Apnea Sube y abre costillas Bien No me muevas la cadera Lore Un poquito Un poquito de Saca culete Ahí Tres Dos Uno Inspira Abre Con la A Cierra Estira codos Inspira Abre Con la S No cierres Bien Ahí Trabaja Transverso Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca 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 Apnea Sube y abre costillas Cambiamos los brazos Delante de la cadera Vale Ahí Tres Dos Saca culo Uno Inspira Abre Con la A Cierra Inspira Abre Con la S No cierres Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca 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 Bien Apnea Sube y abre costillas Abre bien Manos frente al pecho Aguanta Cuatro Tres Dos Uno Inspira Abre Con la A Cierra Inspira Abre Con la S No cierres Bien Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca 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 Apnea Sube y abre costillas Eso es Aguanta Cuatro Bien colocada Tres Dos Uno Inspira Abre Con la A Cierra costillas Inspira Abre Con la S No cierres Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Apnea Sube y abre Y aguanta Cuatro Arriba brazos Tres Dos Baja hombros Uno Inspira Abre Con la A Cierra Baja Baja hombros Inspira Abre Aquí Levante Con la S No cierres Inspira Abre Con la A Saca todo el aire Saca 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 Apnea Sube y abre costillas Se aguanta Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y le damos la vuelta al tronco Muy bien Ahora vamos a hacerlo por el lado surf Esto es súper difícil Y tengo que decir Que el Lore es de las pocas Que lo clavan Ahora hace Y se cae Bueno ahora ves que esto es lo típico Que estamos diciendo esto Y ahora yo voy Y luego voy Mira Tengo que decir que el Lore embarazada Se hacía y venga sentadillas Para arriba y para abajo Pero cuando te digo que Hasta la última semana Como una clave Venga Hasta el último día O sea Yo me puse Me puse de parto El lunes Por la noche Y el lunes por la mañana Me había hecho El TRX El tronco por arriba y por abajo Los estiramientos de pelvis El masaje perineal Todo El total combo me hice Todo Todo Venga subimos Igual Los brazos paralelos Rodillas flexionadas Ciernas paralelas Perdón Venga Vamos arriba Cuando tengamos el equilibrio Subimos los brazos arriba Y vamos con 10 respiraciones Cojo aire Bajando los bracitos Abro costillas Con la S subo No mires a la cámara Lore Mira algún punto fijo tuyo No te agarres Cojo aire Bajo los brazos Con la S Sube Dos Cojo aire Baja brazos Con la S Sube Tres Parece fácil Pero no lo es Cojo aire Baja brazos Con la S Sube Tú mira un punto fijo No mires a la cámara Cuatro Cojo aire Baja brazos Con la S Con la S Sube Sube Respirando Respirando Y subo con la S Hacia arriba Vamos Lore Demuéstranos Despacito Sin prisa Buscando el equilibrio Intentando que las rodillas Intentando que las rodillas no se cierren Cuando estoy abajo Cojo aire Y con la S subo Uno Uno Muy bien Bajo Respirando Sin cerrar rodillas Y sin prisa Cuando estoy abajo Cojo aire Abro costillas Y con la S Y con la S Subo Bien Dos Bajo Respirando Eso es No cierro rodillas Mira un punto fijo Sin prisa Sin prisa Sin prisa Eso es Y respirando No la apnea Abajo Cojo aire Abro costillas Y con la S Subo Bien Dos más Bajo Respirando Sin ninguna prisa Sin prisa Sin prisa Respirando No bajo la apnea Abajo Cojo aire Abro costillas Y con la S Subo Y la última Bajo Despacito Cogiendo aire Sin cerrar rodillas Respiro Cojo aire Abro costillas Y con la S Subo Crack Vete para acá Me quema las piernas No es nada fácil Lo que acaba de hacer Lore Aviso Avisamos No pero mira Este tronquito Que la verdad Que parece O sea yo cuando lo vi La primera vez Dije pero Y con esto Pues es que con esto No necesitáis nada más Porque esto parece fácil Pero esto Cuando consigáis hacer 30 sentadillas seguidas En esto Ya diréis Mi tutorial es de 20 minutos De cardio Ni de gil Ni de nada 30 sentadillas en esto Y se nos queda un cuerpo divino Es verdad A ver si hay alguna pregunta Por aquí importante Porque hacéis lo de soltar el aire con la S Sin cerrar costillas Vale Es la aspiración forzada Que no daña suelo pélvico Se puede hacer estando embarazada Todo menos los hipopresivos ¿Se va a quedar raro en el directo? Sí En Aquí 24 horas Y luego lo subimos al canal de YouTube De Mamifit por lo menos Se me ¿Qué? 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 Ya está Pues nada Genial Qué bien Pues ya me he hecho el entreno de hipopresivos de la semana Porque esta semana no los había hecho Así que es fenomenal Mal Pero entrenamos otro día esta semana, ¿no? Sí No Lo hicimos Ah, sí Lo entrenamos el lunes, ¿no? Sí, entrenamos el lunes Sí, aquí ya no me acuerdo ni qué día Ni el lunes Ni el martes Un poquito de ejercicio de los días viene bien Aunque sea media horita Para desconectarte Y así también te aireas un poco la cabeza Es que si no te vuelves loca Yo me parto porque en el colegio como que las asignaturas María Las no importantes eran gimnasia y dibujo y música Y ahora son las que resultan las más importantes Que casi me muero de la risa cuando veo tus notas, Lorena Somos iguales Yo, suficiente, insuficiente en todo Pero religión, música y deporte Eso tenía sobresaliente Así que bueno, mira, por ahí me ha ido al final Claro, exacto Oye, bueno, nada, gracias a todos los que se han conectado Y un besito, Raquel Gracias a ti por el entreno Porque eres maravillosa Aquí, Amore Gracias a la gente de Women's Health Que están haciendo una labor muy guay Porque mira, oye, nos vais animando Con un montón de clases diferentes Y seguro que a alguien le gusta alguna de las que ve Esto es la oportunidad para engancharte al deporte Eso es, eso es Os vamos a enganchar Un besito Un besito, adiós Adiós